Oh, Dios aquí el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 10. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Y les replicaron sus discípulos, ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos, y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús.